Bueno, el maestro decía que había un paralelismo entre los intervalos acústicos considerados como base de la música y las distancias que nos separan de los planetas. Así de la Tierra a la Luna habría un tono, de la Luna a Mercurio un semitono, otro de Mercurio a Venus y de Venus al Sol un tono y medio. Por lo tanto, el Sol y la Tierra tendrían una separación correspondiente al intervalo de quinta. Habría una distancia correlativa del intervalo de cuarta desde la Luna. El maestro afirmaba que la tonalidad del universo era armonía y número. El número alude al aspecto visual, geométrico y astronómico de los cuerpos del cosmos, que es comparado con un inmenso teatro. La armonía alude al sonido de los instrumentos afinados que hacen del cosmos una orquesta sinfónica. El maestro nos enseñó a aprender mirando al cielo y escuchando la música callada de las esferas celestes. Porque el cielo es número y armonía. Y también es música. Que solo, que solo, quien sabe guardar silencio como Pitágoras es capaz de escuchar. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, ¿por qué empecé de esta manera? ¿Por qué empecé con Pitágoras? ¿Por qué empecé a hablar del maestro de la música y el sonido? Primeramente porque estamos totalmente invadidos por la era de la inmediatez. De la hiperconectividad. Y estamos justamente invadidos por la postmodernidad. Lamentablemente lo que ha pasado últimamente en relación al progreso tecnológico es que también ha habido una involución auditiva. Hoy en día, obviamente, creemos escuchar. Creemos también que podemos determinar ciertos o solventar ciertos problemas del sonido a través solo de la visualización o de la tecnología. De hecho, me gustaría decirles que este va a ser un espacio de reflexión. Y no van a ver tecnología, no la van a ver, ¿sí? Entonces, lo importante de esto es que van a escuchar. Y yo los voy a escuchar a ustedes. Cualquier pregunta que tengan, obviamente, la vamos a ir contestando según aparezcan las dudas, ¿sí? O según realmente tengan sus inquietudes, ¿no? Y para no ser algo tan riguroso o tan, digamos, tan académico, si quieren decirlo de alguna manera, empecemos con esto. ¿Qué es la producción musical? ¿Es arte, es ciencia o es artesanado? ¿Cuál de estas tres cosas, si no las tres cosas, es la producción musical? Digamos que es un arte. Digamos que justamente ya hemos logrado tener un valor estético, ¿sí? De género y que justamente podemos considerarlo un arte. Pero sin la tecnología y sin la ciencia, hoy en día justamente nuestro arte parecería obsoleto. Ahora, quedémonos acá a dos segundos. Ciencia. ¿La ciencia de qué? ¿Qué es la ciencia? ¿A qué le corresponde el valor ciencia? ¿Sí? Una guitarra tiene justamente una ciencia. Sin entrar en cientificismos, tocar una guitarra, obviamente, depende no solo de un complejo, ¿sí? De habilidades, sino de conocimientos. Y ha evolucionado desde la vieja Arabia hasta hoy en día, ¿sí? Y ha evolucionado como también la ciencia de tocar la guitarra, la ciencia de tocar una batería, la ciencia, ¿sí? De escribir música. Ese lado cientificista, ¿no? Y como artesanado, ¿qué es ser un artesano? ¿Qué diferencia hay entre un artesano y un artista? ¿Alguno? ¿Sí? Yo por ahí voy a ir a estar viendo, quiero ver si puedo ver el chat, ¿sí? Pero bueno. Digamos que, justamente, un artesano se maneja más por un protocolo, ¿sí? Y su intuición. Lo que ha aprendido de sus maestros. ¿Sí? Un artesano tiene la capacidad de, justamente, hacer artesanías. Pero la diferencia entre la artesanía y el arte es muy grande. ¿Sí? ¿Cuál es esa gran diferencia? Si también el artista tiene un maestro. Si también, justamente, un artista maneja la técnica y la tecnología del artesano. Si también maneja la intuición. La diferencia es que, en cierta manera, el artista tiene un conocimiento. Y a partir de ese conocimiento, puede romper con el conocimiento que le antecedió. ¿Qué quiere decir esto? Como decía Lacan, para nacer hay que romper con un mundo, el mundo de lo conocido. O sea, que para, justamente, trascender en el arte, para trascender en ciertos ámbitos del arte, hay que romper con un arte viejo. No es fácil, no es fácil, pero es así. Uno es la contracultura de una cultura vieja. Así como el punk sucedió al pop de los Beatles. Apareció The Clash, apareció Sex Pistols. Y eso fue otro concepto, obviamente, cultural que rompió con el efecto cultural del pop anterior. Obviamente, los Beatles se habían roto con muchas cosas antes, ¿no? Entonces, justamente lo interesante de esto, ¿sí? Lo interesante de esto es poner en valor lo que nosotros decimos que es el arte. Tener las herramientas para romper con ese viejo mundo y entrar en un mundo nuevo. ¿Sí? Perfecto. Sigamos un poquito más. A ver. Este es un dicho que me gusta decir todo el tiempo. A una necesidad estética le deviene un recurso técnico o tecnológico. Digamos, ¿sí? ¿Qué es una necesidad estética? ¿Es la búsqueda de qué? ¿Qué estamos buscando? ¿Estamos buscando algo? ¿Estamos buscando un sonido, como decía Spinetta? ¿Sí? Por todas partes voy buscando un parlante. Sí, señor, estoy buscando un parlante. ¿Cómo hago? ¿Con qué recursos técnicos o con qué recursos tecnológicos puedo llegar a esa proyección? Eso se llama direccionalidad estética. Miren, hay algo muy interesante. Uno tiene que tener una direccionalidad estética. Tiene que saber a dónde va. No porque yo tenga, qué sé yo, un compresor 1176, lo voy a usar porque tengo un 1176. No porque justamente conozca una técnica de Bloom Lane o una técnica estéreo Surround la tenga que usar. Es decir, primero tengo que saber qué es lo que quiero. Y esto es muy importante porque obviamente parece una redundancia, obviamente lo deben haber escuchado, pero si uno no tiene una direccionalidad estética, se puede ver obviamente en problemas. Y a veces los problemas los origina uno mismo al no tener la capacidad de saber a dónde va. Entonces, obviamente, es importante saber que tanto la tecnología como la técnica, tienen de por sí, obviamente, una relación hacia esa proyección que uno tiene y no al revés. O sea, una necesidad estética tiene un recurso tecnológico o técnico, pero no al revés. ¿Sí? Y acá está la estética. ¿Qué es lo bello? Porque justamente la estética es la filosofía de lo bello, de la belleza. ¿Qué es la belleza? A ver, alguien que me diga qué es la belleza. ¿Lo escriben en el chat? No sé. A ver, decime, Gaby, si alguien escribe algo. Dale, perfecto. Ahí te digo. Ahí, anímense, ¿eh? Anímense porque esto va a ser así, unida y vuelta. Lucía dice, es un parámetro subjetivo. Es un parámetro subjetivo. Es más, ¿qué más al ser un parámetro subjetivo? ¿Vos querés decir entonces que la belleza obviamente depende de quien mire al objeto? ¿Sí? Entonces vamos a replicarlo de otra manera. Vamos a mencionar que algo bello, en realidad, es algo que está fuera de lo común. Sobresalta sobre lo común. ¿Sí? O sea, algo bello es algo que nos llama la atención. ¿Sí? O sea, hoy en día, la capacidad de lo bello es la capacidad que tiene algo, ¿sí? De sorprendernos. De darnos otra vez una vitalidad. Una necesidad de, justamente, aprender del cosmos, del mundo. Del mundo que nos rodea, ¿sí? No es solamente algo subjetivo. Porque subjetivo hay muchas cosas. Es más, justamente, ese término de lo bello subjetivo está roto por la sociedad de consumo. Ya hoy lo subjetivo no es subjetivo, sino es totalmente objetivo comerciable, vendible y comprable. Y ahí estamos justamente en una dialéctica muy grande, ¿sí? O sea, el gusto es nuestro, es nuestro gusto, o es un gusto impuesto. ¿Quién pone los parámetros de la belleza? ¿Qué es lo bello? Estamos otra vez condicionados en la misma era, la misma era de la inmediatez que nos da la tecnología, que accedemos rápidamente a todo, ¿sí? Así como tenemos esa tecnología, tenemos condicionados nuestros gustos. Sin que nosotros lo sepamos, en realidad, obviamente, ¿sí? Me incluyo, me incluyo en mis propios gustos, ¿sí? O sea, nadie escapa a esto. Lo que hay que saber es tener conciencia sobre esto cuando uno trabaja en la producción musical. Y se los voy a ir explicando de a poco, ¿sí? A ver. Nosotros somos artistas. Está bien. Hagamos el ejemplo de un artesano. Un artesano que trabaja la madera. ¿Sí? Lo vivo diciendo esto, obviamente. Un artesano que trabaja de la madera. ¿De qué tiene que saber? De madera. De árboles. ¿Dónde crecen? ¿Cuál es la temperatura donde crecen esos árboles? ¿Cuál es su forma, su estructura, su sensibilidad, su elasticidad? ¿Cómo puede trabajar la madera de ese árbol en especial? No es lo mismo el algarrobo, que el quebracho, que la madera balsa. Y justamente, en la búsqueda de crear algo nuevo en tecnología, esa tecnología va a estar supeditada, ¿qué? Al material. Ahora bien, material madera, ¿sí? ¿Es un objeto? Obviamente, es un objeto visual. Toda obra de arte, en su mayoría de los casos, son obras visuales. ¿Sí? Están conformados por objetos visuales. ¿Qué diferencia hay, me pueden decir, entre un objeto visual y un objeto sonoro? ¿Alguien se anima? ¿Qué diferencia hay? El sentido que lo capta. Una es esa. ¿Qué más? A ver. Está bueno, ¿eh? El sentido que lo capta está bien. El sentido de la audición. Santiago dice que el visual permanece en el tiempo, el sonoro dura un instante y es siempre un presente. No. No. Hay un sonido constante. Existe el sonido constante. Puede ser más o menos constante. Y más o menos transitorio. ¿Cuánto dura un transitorio? ¿Me das dos kilos de transitorios? No. Pero sí, en realidad puede ser, pero hay una diferencia más grande todavía. Vieron que yo empecé, obviamente, con la pantalla en negro. Si en la pantalla no hay luz, no hay objeto visual. O sea que el objeto visual necesita de una fuente externa para ser un objeto visual. Si no, no ves, no ves la silla, no ves tu casa, o sea, si no hubiese sol, no hubiese nada que nos permitiese ver, o sea, una fuente externa, no habría objeto visual. En cambio, el objeto sonoro es la fuente. En cambio, el objeto sonoro en sí es la fuente. Lo que produce el sonido es ese objeto. De hecho, está buenísimo después cuando podemos entender que justamente el objeto sonoro, además, como alguien dijo, es a través de un sentido, los objetos visuales en general, o las obras de arte visuales en general, son tangibles. ¿Sí? Digamos, una obra de arte. Miren, esto no es una obra de arte, pero bueno, es lo primero que tengo a mano. ¿Sí? Bien, Art2i2. Bien, lo puedo tocar. Lo puedo ver. Lo podría degustar. No lo haría ahora porque esto lo tocó mucha gente. Lo puedo oler. ¿Sí? Lo puedo hacer resonar. O sea, que el objeto visual, o el objeto en sí, como materia, como material, ¿sí? En realidad, es un objeto tangible. En cambio, nuestro material, que no es madera, que es sonido, no lo podemos ver. No lo podemos oler. No lo podemos desgustar. No lo podemos tocar. Solo lo podemos oír. Y justamente ahí aparece una de las grandes, una de las grandes, digamos, direcciones, o una de las grandes formas de entender qué hace un productor musical. Un productor musical es aquel que convierte tangible lo intangible. Un productor musical le puede dar tangibilidad a los objetos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a ver una obra de arte, o cuando voy a ver una película o una fotografía, me invaden ciertas sensaciones que puedo aprender, que puedo aprender, obviamente, al objeto. Aprender significa la aprensión, de llevármelo a mi casa, de poder reconocerlo, ¿sí? Y de poder llevármelo a mi casa, de aprenderlo. ¿Cómo aprendo algo que no es tangible, que se me escapa de las manos? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos lograr hacer tangible lo intangible? ¿Sí? Y acá empezamos con justamente algo que es para mí muy interesante, que es veamos algo visual. Bien, quiero que se den un tiempo todos los que están aquí, ¿sí? Un tiempo todos los que están aquí en mirar la fotografía. ¿Sí? Les voy a dar dos minutos para seguir observándola. Lo que les pido es que me digan tres cualidades de la imagen. No, esperen, ¿eh? No de la técnica, ¿sí? Sino qué sensación les da. ¿Bien? Yo ya lo tengo escrito. ¿Bien? Entonces vamos a ver si coincidimos todos en realmente, todos los que estén acá, escríbanlo, qué sensación les da. De temperatura, emotiva, ¿sí? Una palabra por cada sensación. ¿Vamos? Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Bien, acá estamos. Bueno. Frío. Oscuro. Azul. Lúgubre. ¿Sí? Lúgubre. Terror. No sé. Misterio. ¿Vale? ¿Estuve bien? ¿Estuvimos todos en lo correcto? Bien. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Sí, porque también he logrado entender que ustedes estuvieron chateando y entré al chat también, pero justamente no es difícil, porque eso, esa era la direccionalidad estética de quien produjo esa foto. Él quería que nosotros sintiésemos todo lo mismo, frío. Primero frío. Entonces, justamente, logró su cometido. Produjo todas las instancias necesarias para que eso, ¿sí? Para que eso, justamente, para que eso suceda. Para que nos suceda a nosotros como interlocutores de la imagen. ¿Y qué usamos? A ver. Nostalgia, incertidumbre, frío, oscuridad. Suspenso, frío, tranquilo, paz, intriga, intriga, sueño, tristeza, miedo, inseguridad, denso, tétrico, oscuro, bla, bla, bla. Ah, y el cine no es tan tangible. Podríamos hablar de eso largo y tendido, pero vamos primero a esto. Para hacer tangible lo intangible, para hacer tangible lo intangible, tenemos que saber adjetivar. Para hacer tangible lo intangible, tenemos que saber adjetivar. A ver. Ejemplo. Hola, ¿sí qué tal? Mira, produje un bajo de hip hop y mira, lo que hice es cortar la frecuencia MAD en 240 Hz y agarré y le puse justamente un bell con un cue más o menos de 2 a más 6 dB en los 60 Hz. Y además agarré un ruido rosa y lo corté con un filtro pasa bajos y lo sumé más o menos para justamente tener un poco más de low end. Y bueno, entonces después puse un generador de envolventes y con el generador de envolventes creé justamente el transitorio que me dio ese sonido de bombo. O bajo, no me acuerdo si dije bajo o bajo. No importa. ¿Qué quise decir? Que ese sonido era gordo. Oscuro. La gente no les va a interesar si vos cortaste 6 dB o subiste 12 dB en los highs. No le va a interesar qué utilizaste en tecnología, sino a la gente lo que le interesa es sentir que algo es gordo, filoso, agradable, oscuro, rápido. El tipo que sabe o la persona que sabe adjetivar puede producir. Quien no sabe adjetivar, quien no sabe lo que quiere, no lo tiene. Por más tecnología que tenga. Puede dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pero la idea y la proyección y la direccionalidad estética, obviamente, tiene que ocurrir. Si no ocurre, es muy difícil. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿alguna pregunta por ahí? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bueno, sigo entonces. No tengan... Ah, uno nuevo. Los chicos dicen que sigan. Sigan nomás. Sigan nomás. Gracias. Bueno. Sigo nomás, entonces. Hacer tangible lo intangible. Listo. Perfecto. Y acá viene la cosa. Todos nosotros, todos nosotros hemos estudiado para justamente tener las herramientas técnicas y tecnológicas. Y muchos de ustedes hoy en día están estudiando para tener estas herramientas técnicas y tecnológicas. ¿Sí? Un maestro mío, a quien quise mucho, ya falleció, obviamente. Fue mi maestro, obviamente. Por eso lo quise mucho. También lo di en algún momento de mi vida. Pero bueno. Me dijo algo que era muy interesante. No sé si a ustedes les pasó. No sé en qué años están ustedes de Tamaba. Si están los primeros o están todos mezclados. Pero seguramente les pasó a todos los que están estudiando. Los que han estudiado, obviamente, lograr un afecto hacia el estudio y hacia los materiales. Y de repente tener una especie de sed. ¿Sí? Como una sed de conocimientos. Y empezaron a leer y a estudiar y a estudiar y a estudiar y tratar de saber más y de saber más y conocer todo lo que uno pudiera acerca de la tecnología, acerca de la música, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Existe, en realidad, una observación que justamente me generó una discusión con este maestro cuando hablábamos del conocimiento y del saber. Que era lo siguiente. Yo me di cuenta que el alumno o la persona que tenía un conocimiento como exacerbado de las cosas, como mucho conocimiento, demasiado cientificista, utilizaba más la memoria que la inteligencia. Utilizaba más la memoria que la inteligencia. El saber mucho, ¿sí? El saber y conocer mucho los patrones de conducta, justamente, hacía, por lo menos en la música lo digo, que uno utilizara solamente la memoria de lo que ha estudiado. Lo que le han enseñado a los otros que la inteligencia ir por poder resolver cosas que, justamente, devienen de este material intangible que es el sonido. Al ser intangible, el sonido es la física más relacionada a la física cuántica de Planck y a la física relativista de Einstein. No hay absolutos. Por más que nos matemos dibujando ciertas derivadas de Fourier y por más que nosotros queramos detener ese instante, ese instante, como dijo alguno, fue... Y no va a ser igual. No va a ser igual. No va a ser igual ni siquiera desde el ángulo de donde vos lo mires. Entonces, justamente, acá hay que entender unas cuestiones acerca del saber. ¿Es necesario el saber? Obviamente que sí. El saber es necesario. Y ahí es donde viene la cosa. ¿Quiénes somos nosotros ante el saber? El saber y el ser van de manera paralela. El saber condiciona al ser, pero el ser condiciona al saber. El ser se transforma, se transforma, transmuta y transmuta al saber. Eso es evolucionar. Cuando nosotros sabemos y somos, comprendemos. Eso es comprender. Hay que llegar al lugar de la comprensión. Comprender significa compaginar el conocimiento. Poder comparar, poder justamente poder hacer referencias y poder justamente romper con ese conocimiento para lograr otro nuevo conocimiento o ser alguien nuevo. Esto es muy interesante porque justamente al comprender lo que uno quiere, al comprender cuál es el objeto de su trabajo, cuál es el objeto de su direccionalidad estética, no solo está dentro de lo que es el saber y el conocimiento, sino el ser y su evolución. ¿Cómo evolucionamos nosotros como productores, como artistas, como personas? ¿Preguntas? Miren que me encanta responder preguntas. Bien. Los dejé sin ganas de preguntar. Bueno, sigo entonces. Podría seguir hablando de esto dos horas. ¿Sí? Bien. La producción musical es comprender. El productor musical tiene que comprender varias cosas. Desde su conocimiento del saber y desde su ser. Primero. Que tiene que convertir en algo tangible lo intangible. ¿Cómo lo hace? Adjetivando. Ya lo dijimos. Saber adjetivar. Lo quiero. Miren, una vez me pasó con el Pity Álvarez. Quería... Ahí está Leuchy. Ya Leuchy lo conoce muy bien la anécdota. Quería una guitarra roja. Quería que sonara rojo. Él no quiere rojo, loco, lo quiero rojo. Y él quería algo rojo. ¿Sí? ¿Sí? Justamente nos estábamos matando la cabeza de lo que el tipo estaba el re loco o quería algo rojo. ¿Sí? Y nosotros estábamos trabajando obviamente con un tipo que no sabíamos que era sinestésico. Buscamos el chart, no me acuerdo de la frecuencia, buscamos el chart más o menos correspondiente en frecuencia al color rojo. Pusimos la frecuencia y dijo, rojo. Eso es rojo. Imagínense cómo un tipo podía utilizar obviamente la adjetivación tan simple como un color para determinar una sensación o una frecuencia. Esa sensación determinó la frecuencia. Y quizás nosotros podríamos haber ido por cualquier otro lugar con un ecualizador, pero él quería eso. ¿Sí? Y el que manda no es solo el artista, sino la música del artista. O sea que nosotros no tenemos tampoco, tenemos una cierta poder de decisión como productores, pero también hay que entender cuál es el gusto del artista. Y la inteligencia deviene otra vez. Hay que comprender cuál es el gusto individual del artista y cuál es el gusto colectivo donde está culturalmente insertado el artista. Nosotros tenemos que hacer una cosa. Llevar el gusto colectivo de la sociedad al artista y el gusto individual del artista al gusto colectivo. Si logramos eso como productores, somos buenos productores también. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque podemos justamente transmitir esa necesidad del artista. Y esto, no vayamos a una cuestión romántica de la era victoriana, digamos. Decir, no, el arte es inútil y que el arte, a mí no me importa lo que opine la gente de mi arte. Sí, te importa. Desde chiquito le mostrábamos nuestros dibujitos a mamá y a papá y queríamos que nos digan que era muy lindo el dibujito que hicimos. Lo mismo nos pasa hoy en día siendo gente grande o gente que hacemos música. Queremos que a la gente le guste lo que nosotros hacemos. No lo hacemos solamente para nosotros. Menos hoy en día en esta era totalmente narcisista, que todos nos sacamos fotos en Instagram y hacemos todas esas cosas para que la gente nos vea y nos dé likes y le guste lo que nosotros hacemos. Pero justamente dentro de lo que es el arte y la estética del arte en la producción musical hay que entender que hay culturas y contraculturas como dije antes y nosotros tenemos que entender a qué cultura corresponde la música que hace nuestro artista. Y para poder insertarlo también dentro de esa cultura proponiéndoles recursos genéricos de género, recursos de género, regenéricos, que también hagan que la narrativa o el discurso o el mensaje de este artista le llegue obviamente a el público o al oyente de una manera tal que puede ser, otra vez, aprensible, llevado a casa. Obviamente que el productor conoce, otra vez, del material, el sonido. Yo no voy a hablar de sonido. Ya ustedes deben estar podridos de longitudes de onda, podridos de la serie armónica, podridos de reflexiones, coeficientes de absorción sonora, compresores, ecualizadores, no voy a hablar ahora de esto. Hay tipos geniales amigos de mi corazón como el Kana, todos ellos pueden haber hablado y hablar de estas cosas. Hoy no quería esto yo. Hoy quería hablar de esto. Que es justamente la estética en la tecnología. ¿Y qué clase de productores somos? ¿Somos productores de venidos del arreglador? ¿Somos productores de consola? ¿Somos coautores? ¿Somos coach? ¿Qué es ser un productor musical? Porque hoy en día todos dicen, ah, yo estudio producción musical. O yo soy producción musical. O soy productor musical. Bien. Bien. En Estados Unidos, obviamente, y en otros lugares, que hay una capacidad monetaria, obviamente, o hasta ahora, hasta el coronavirus hubo una capacidad monetaria para hacer esta clase de... Coautor, sí, sí, sí. Voy a hablar de eso, Matías, querido. Cada productor tiene, justamente, un saber específico. Entendamos algo para... ¿Me puedo ir un poco por las ramas? No sé si estoy bien de tiempo. Siempre me pasa lo mismo, pero bueno. Entendamos una cosa. Nosotros venimos de una cultura de educación dada por Sarmiento en el 1800, llegando a los principios, obviamente, del 1900, que justamente tenía una necesidad de alfabetizar. Entonces, esa alfabetización, ¿sí? Sarmiento tenía una cosa, ¿viste? Te trataba la gente de gaucho bruto, bla, 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 bueno, sí. Lo que el tipo hizo, obviamente, es decir, agarró y dijo, bueno, al bruto hay que darle un poco de matemática, un poco de lengua, un poco de naturales, un poco de conocimientos que nosotros decimos, justamente, cultura general. El argentino se basó en una educación durante muchos años que es la cultura general. Hagamos un ejemplo. Hola, Jorge, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Che, bien, bien, bien. Yo no sé nada de autos, ¿eh? Che, ¿y qué opinás de la carrera del TC que ganó Ford? Y Ford, obvio, Ford, Chevrolet, Ford, Ford, Chevrolet. Seguiden peleando, Ford y Chevrolet. Desde el, no sé, el TC 2000 es esto, ¿no? Es un TC, dan vuelta a la pista. ¿Cuántos autos son? Un montón, ¿no? Y bueno, claro, sí, deben tener motores de sub 80.000 caballos de fuerza. Y empiezo a hablar de Ford y de Chevrolet y del TC 2000. Porque justamente tengo una cultura general. Y viste que hubo nado sincronizado, sí, nado sincronizado. Cinco chicas con malla, nadando, haciendo cosas con música, perfecto. Un ballet en el agua, ¿sí? Y empiezo a hablar de nado sincronizado. Obviamente, no tenemos lo que nosotros llamamos conocimiento específico. Sino un conocimiento cultural general, ¿sí? Donde muchas veces, justamente, gracias a estas instituciones como Tamaba o como otras instituciones, empezamos a ver lo que es el conocimiento específico. Cada profesor te da una especificidad de su materia. Y, obviamente, lográs, en realidad, un conocimiento que sea, justamente, relacionado con algo que es potencial y es útil a tu búsqueda. Entonces, digamos una cosa. Este conocimiento específico, ¿sí? Existe en Estados Unidos, muchísimo. O sea, el ingeniero de grabación que se dedica a grabar instrumentos acústicos no graba bandas de rock. Ni que le pidas. El productor, ¿sí? Que es arreglador, trabaja como arreglador. Yo soy arreglador. ¿Qué hago? Trabajo con la banda en la preproducción. Y en la producción, obviamente, también. Pero a mí lo que me interesa es producir y trabajar acerca de la música de esa banda. Ya vamos a hablar de eso. El productor de consola. El famoso productor de consola es el productor devenido del técnico de grabación. Que tiene algunos conocimientos musicales, pero no le hables, justamente, de una segunda inversión. No le hables, justamente, de contrapunto. No le hables de ciertas cosas que él no maneja. Pero sí te puede ayudar, justamente, en lo tecnológico. Cada banda es un mundo. ¿Sí? Hay bandas que no necesitan un arreglador. Tienen ya los arreglos. Ah, es más. Tengo acá en la sala a alguno mayor de 40 años. ¿50? Pregunto. Hágase ver. ¿Algún profesor? ¿Algún profesor? 43, 44. ¡Vamos! Vamos, Pedro. Vamos, Matías. Bueno, genial. Vamos a esa. Chicos, ustedes que son jóvenes, quizás no lo saben, pero grabar un disco en la década de los 80. Yo tengo 50 años. ¿Sí? No parezco, pero los tengo. Bien, perfecto. Bien, perfecto. En la década de los 80, grabar un disco, obviamente, era un premio. Era ganarse un premio. El premio de grabar un disco. O vos te merecías grabar un disco cuando ya estabas sólido en la escena musical. Digamos, ibas a Pridami, o ibas a la cueva, o ibas a New York City, o ibas al Nacional, y llenabas más o menos... Cinema, muy bien, cinema también, grande, Pedro. Cinema, obviamente, y llenabas con... Uf, Leuchi, me estás tirando una... Bueno, perfecto. Y llenabas locales con 200 personas cada vez que tocabas. O sea, eras una banda que era comercialmente viable para que un sello con cierta cantidad de guita te pudiera pagar un disco. Ahora, ¿ustedes creen que esa banda que se ganaba eso había estado ensayando un año? Las bandas que ganaban ese privilegio, por lo menos tenían tres años. Tres años tocando, ensayando, produciendo ellos mismos y arreglando ellos mismos sus temas. O sea, no necesitaban casi un productor musical, ¿sí? Necesitaban un productor de consola porque ellos no tenían idea. Acuérdense que la primera computadora musical en la Argentina con una MPU 401... Anoten MPU 401, búsquenlo, googleenlo. Y una placa de audio Turtle Beach con un Boyetra Orchestrator Plus empezó en los 90. O sea que nosotros teníamos un atraso tecnológico de más o menos unos casi 10 años con respecto al resto del mundo. O sea, no existía todavía el Home Studio. Los que podíamos tener un Home Studio en los 80 teníamos una Porta Studio, una 424, cualquier tipo de Porta Studio. Y justamente la sincronizábamos vía SEMTI, después con una MPU 401, con una computadora 386, con Windows 3.1. O sea que es una cagada. Hacíamos lo que podíamos. ¿Sí? Pero bueno, la historia, obviamente, que el paradigma cambia con el Home Studio. Y ahí está el cambio de paradigma. La gente que hoy en día vos vas a producir, quizás todavía está verde. Todavía ni siquiera ellos conocen lo que tienen entre manos. Y por ahí muchos tienen un material exquisito y muy rico y potencialmente musical. Lo que pasa es que están absorbidos por una cultura que es la cultura del Ableton Live, le digo yo. Perdón, soy usuario también del Ableton. ¿No se puede decir marcas? ¿Dicen acá? ¿Sí? ¿Se puede? Bueno, sí. Otro elemento o software relacionado con la era de la inmediatez. ¿Por qué? Porque pones un loop detrás del otro y pones un loop detrás del otro y después agarrás y le pones un compresor y clé, plá, 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 plá. Y vas creando, qué sé yo, y te hiciste una canción en un día. Hiciste, wow, loco, qué bueno, esto está buenísimo, encima las flores están buenísimas también. Entonces estoy re contento, me voy a dormir, mañana me levanto y voy a ser una estrella de rock. Al otro día te levantás, escuchás el tema y decís, uh, no me gusta, estoy deprimido. ¿Por qué? Porque justamente has comprado, has comprado, ¿sí? El producto de lo rápido y fácil de la inmediatez. Y la música va a tiempos de Grecia Antigua. La música tiene un proceso y no un procedimiento. Nosotros los productores musicales trabajamos a partir de procesos creativos y no de procedimientos. No hay nada protocolar, no hay protocolo. No es como el médico cirujano que te tiene que entrar por un lado porque si te entra por el otro te mata. Nosotros podemos entrar por cualquier lado. Denos un alguien con problemas cardíacos y probamos entrarle por la espalda, ¿sí? Para probar que bondi, ¿sí? En realidad, o sea, nosotros trabajamos con procesos creativos. Que hay justamente ciertas técnicas en esos procesos creativos, eso no dice nada. Pero justamente, ¿quién valencea primero en una mezcla y después ecualiza y después comprime? ¿O quién lo hace al revés? Qué sé yo, depende de tu proceso creativo y de lo que vos estés buscando. Obvio, justamente a una necesidad de estética le debían un recurso técnico-tecnológico. Y nunca al revés. No existe tener la tecnología, es como la tecnología que son fierros. Es como pedirte que claves un cuadro con un martillo. No, al revés, miren, que tengas un... Porque hablé rápido, ¿no? Que tengas un destornillador de oro y por qué de oro te pongas a clavar un clavo. Está bien, lo vas a tener que clavar porque te salió mucha guita. Pero bueno, con un martillo, un martillo de dos pesos. ¿Sabés cómo lo clavás? Perfecto lo clavás el clavo. ¿Sí? Bueno. El productor de consola, entonces, perdón que me fui por las ramas. El productor de consola, por supuesto, obviamente, es aquel que conoce la tecnología. Y al conocer la tecnología puede ayudar a la banda. Pero hay que ver que justamente esa banda ya tiene sus propios arreglos, ya tiene un concepto muy cerrado, obviamente, de lo que quiere. Voy al coautor. El productor coautor. Acá hay una asociación que se llama ATIA, ¿sí? Yo soy miembro de la asociación. Tiene una búsqueda muy interesante. Esta búsqueda es que justamente se ha valorado el trabajo de los técnicos y productores de música en los royalties, en las ganancias de royalties de, justamente, los artistas. ¿Lo saben eso? Bien. Si no lo saben, yo lo dije. Bueno, a ver. ¿Cuántas veces les va a pasar a ustedes en su vida profesional, los que van a ser productores de música, que le digan, ah, che, Jorge, no me tocas una... Ya que vos te gustan los cintas y tenés muchos y qué sé yo, ¿por qué no nos tocas una cosa con tu Rodes? ¿Querés tocar algo con el Rodes, con el Minimoog? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale, sí? ¿Cuánto vale tu trabajo? ¿Sí? Yo te pido un seguro... Yo te lo pido seguido. Sí, aquí hay alguien que yo produzco, obviamente, me lo pido seguido. Pero esperen, esperen, esperen. Acá hay algo que es importante, ¿sí? Yo voy a seguir. Voy a seguir. Como si no tuviese esto acá, ¿sí? Escrito en el chat. En realidad, uno se transformaría en un coautor. En cualquier lugar del mundo, pones una nota y yo sos coautor de una obra musical. Recomendaste un arreglo musical, obviamente sos coautor. ¿Sí? ¿Realmente pasa eso? Bueno, sí, existe. ¿Sí? ¿Respondo esa palabra? ¿Sí? Respondí la pregunta del coautor. Sí, existe el productor coautor. Digamos que es el productor que se mete justamente en la música del artista y recomienda quizás hasta cambiar una frase o cambiar justamente un arreglo o cambiar ciertas cosas. Una cosa es ser el arreglador. El arreglador arregla lo que ya está compuesto y con, obviamente, en conjunto con el artista, obviamente. Y aparece después, ¿sí? Y aparece después el productor coach. El productor coach ya es un productor, a ver, es un productor más relacionado al manager casi. Es un productor que coachea, que pone las cosas calientes, que las pone en el punto dulce, que las pone en ese sweet spot de la producción que es estamos todos bien, estamos todos contentos, vamos a grabar un discaso, ¿necesitas algo? ¿Querés tomar una coca? Te veo con ganas de comerte unas buenas facturas. Te voy a ir a comprar unas facturas. Esperá, bancame. ¿Estás cómodo? ¿Por qué no te descalzas, loco? Porque me parece que esas zapatillas te están apretando. Che, ¿sí? O sea, justamente el coach es el equipo que justamente crea las condiciones necesarias para que haya una buena producción. Para que no se te maten entre ellos. ¿Sí? El productor coach muchas veces es un productor de banda muy afamada, que ya aprendieron mucho a producir y lo que no quieren es tener alguien que les diga lo que tienen que hacer. ¿Bien? ¿Se entiende? ¡Bárbaro! Entonces, ¿dónde entramos en esto nosotros, los argentinos? En todo. Somos arregladores, somos productores de consolas, somos coautores y somos coach. Porque vivimos una realidad totalmente diferente y tenemos que estar justamente a la altura de las circunstancias que nosotros tenemos socioeconómicas y culturales. Es un problema ético. Tenés que romperte el alma, tenés que romperte el alma y conocer de arreglos, tenés que conocer de tecnología, tenés que conocer justamente de psicología y tenés que elaborar una bocha para sacar algo bueno. Porque si el embrio, si el embrio existe, si el embrión existe, si la semilla musical está, está, hay música. Si hay una canción, hay producción. Y ahí es donde es lo más interesante de todo, o sea que si hay una canción, hay producción, ahí estás vos, cumpliendo diferentes funciones, apoyando a los músicos, ayudando justamente a que tengan un sonido, a darles una idea de arreglos. Y ahí vienen los recursos, la preproducción. ¿Cuáles son los recursos que tenemos? Vamos, quiero ver ese chat rápido, avanzando con una rapidez gigante. Vos avísame Gaby, si no estoy medio al horno ya. Jorge, estamos perfectos. Bien, perfecto. Entonces quiero ver ese chat diciéndome, lenguaje musical, sí, reuniones, sí. Esos no son recursos. Recursos, vamos, recursos, ¿cuáles son nuestros recursos? Internet, vamos, otro. Maquetas, otro. Maquetas, otro. Bien, vamos a hablar de los recursos. Primero, primero, uno no produce lo que no conoce. Uno no produce lo que no conoce. Quizás producís lo que no harías musicalmente. Supónganse, yo tengo dos premios Gardel en tango. No me gusta el tango. No me gusta el tango. Odio el tango. Mi viejo era violinista de Publiese. Odio el tango. Es como comer chisito tres días seguidos. Me veo un chisito y lo vomito. Bueno, me pasa lo mismo con el tango. ¿Sí? ¿Qué pasa? Obviamente, desde chiquitito estoy escuchando tango. Entonces, ¿qué hago? Uy, sí, entiendo, entiendo el tango. Comprendo, comprendo, produzco algo que justo, si el tango te espera. Produzco algo que obviamente me es natural. Y yo tengo el tatuaje de Prince acá, che, y tengo el tatuaje de Bowie acá. Yo quiero ser pop. Quiero ganar un Gardel de pop. Y no, la verdad que no. Este, no. Este, conozco de pop, pero justamente lo divertido de esto, de la anécdota, obviamente, es que uno puede producir lo que conoce. No lo que no conoce. No se metan en camisa de once varas. No produzcan cualquier cosa porque hay una oportunidad. Si no conocen, no produzcan. Y conocer también no es solamente conocer el género, sino conocer los recursos. Y voy a empezar por los recursos. El primer recurso, el esencial. El esencial recurso es el recurso humano. Humano. Toda producción musical es, es justamente, vincular. Vinculante. Vincularse. No te digo ponerte de novio con el músico. Te digo vincularte. Tener una vinculación. Una estrecha relación con un objetivo. ¿Sí? Platón, en su República, escribió varios libros, el PIB ese. Uno es la República, obviamente. Habla de que hay unas relaciones, ¿sí? Que se llaman relaciones o amistades utilitarias. No confundamos eso con la amistad por conveniencia. Yo digo utilitaria. Yo te soy útil a vos. ¿Sí? Y para que yo te haga sea útil a vos, yo tengo que conocerte y tener un vínculo. El productor tiene una relación utilitaria, o el músico tiene una relación utilitaria con su productor. Y no está mal. ¿Sí? Pero tiene que haber un vínculo. Tiene que haber un medio vinculante. En una anécdota hace muchos años, no voy a decir el productor, pero es un productor, no voy a decir el ingeniero, digo, porque antes los ingenieros producían también. No voy a decirle el nombre porque es un productor, es un ingeniero afamado y yo trabajé con él como asistente tirándole los cables. Un día le dijo al baterista, que se llamaba Juan Carlos, me acuerdo, Juan Carlos, le dijo, ¡a ver vos baterista! En el momento que vos le digas a alguien, guitarrista o baterista, despedite de tu profesión. No entendiste nada. No entendiste nada. Lo primero que tenés que saber es el nombre de tus músicos. Yo fui maestro de escuela, de escuela primaria, de cuarto grado. Se nota, ¿no? Se nota porque no paro de hablar. Bien, perfecto. Fui maestro de cuarto grado, muchos años, ¿sí? La educación, obviamente, a mí siempre me encantó y me encantó enseñar y por eso pasé por muchísimas instituciones hasta que me dediqué al ámbito privado o personal. Pero lo que sí he aprendido por una maestra mía que la materia se llamaba organización escolar, era que vos, cuando entrabas por primera vez a un grado y tomabas lista, lo primero que tenías que hacer era empezar a fijar la cara, cara con nombre, cara con nombre, cara con nombre. ¿Y qué hacías? De repente, en el mismo día que tomaste lista, otra vez agarraba la lista de los alumnos y preguntabas cualquier cosa. Y decías, ay, Mariela, qué lindo, Mariela Gutiérrez. ¿Cómo andás, Mariela Gutiérrez? ¿Bien? Sí, sí. ¿Qué hiciste hoy en tu casa? Y comí con papá y dices, ah, qué bueno, Mariela Gutiérrez, muy lindo. A ver, y vos, Ferite P. González, ¿qué hiciste hoy? A mí no me importaba solamente qué habían hecho hoy, sino acordarme de los nombres. Tenías 40 nombres para aprenderte y lo tenés que aprender en menos de una semana, porque si no, justamente, alguien pierde. Alguien pierde entidad. Miren, es muy fácil. No sé cuántos bajistas hay acá, pero hay una cosa que yo tengo más de 30 años de profesión. Les puedo decir que mayormente los bajistas son los más introspectivos en las bandas, más o menos. Hay una gran cantidad de introspectivos. Digamos que las bandas, obviamente, hay líderes y hay gente que acompaña a esos líderes, ¿sí? Y bueno, suele suceder. Ahora, conocer el nombre de un... como bajista te lo puedo confirmar. Bien, perfecto. Entonces estoy bastante bien. Bueno, lo que digo es lo siguiente. Una de las cosas que es muy importante en esto es reconocer, obviamente, que por ahí a uno le dicen Pepo, a uno le dicen Tuti, ¿viste? En las bandas. ¿Bien? Vos preguntales cómo se llaman. Obviamente, por ahí Pepo se llama Pedro, ¿sí? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque en el momento que vos le decís, che, Pedro, ¿a vos qué te parece que hagamos esto? Pedro, que es el bajista, ¿sí? Y dice, guau, yo soy Pedro. ¿Se entiende? Yo soy Pedro. No soy Pepo. Es más, Jorge me llama Pedro como me llama mi mamá. ¿Entendés? O sea, vos sos un tipo que justamente accedes desde ese lado. Ojo, no es maquiavélico, es algo vincular, es real. Si vos no sabés el nombre de con quién trabajás y lo hacés reconocer, y le das una entidad dentro de ese grupo, y lo hacés importante dentro de ese grupo, ese recurso humano quizás no te sirve. ¿Pero por qué no te sirve? Porque no le estás dando la oportunidad de justamente decir, soy tal y soy parte de este engranaje, y justamente lo estás haciendo que se lubrique dentro del engranaje como una parte fundamental. Y eso va a hacer que justamente la cosa funcione. Primero, saber cómo se llaman. Mirá que loco. Por otro lado, saber dónde viven, cuál es su situación socioeconómica. Además de que ustedes me han puesto referencias, no, 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 está todo bien, ya más o menos eso ya, ustedes ya lo saben. ¿Sí? Pero si un tipo vive, hoy en día, ¿cómo producís? O sea, hoy en día es un ejemplo muy bueno para producir. ¿Cómo haces? Y bueno, te tenés que vincular. Más aún, tenés que ser más vinculante. Miren, esta época a mí me agarró justamente en una etapa bastante buena de mi laburo. Entonces, y también con un cierto grado de trayectoria que justamente la gente quiere producir conmigo. Está buenísimo, ¿se entiende? O sea, no me falta trabajo, le agradezco a la energía del cosmos que eso suceda, obviamente. Pero te lo ganás desde ese lugar, de ser lo más humanamente posibles. O sea, miren ustedes, yo tengo quizás algunos, no sé si me han googleado, yo lo voy a decir rápido, tengo justamente un estudio que tiene muchos sintetizadores y acá justamente al lado mío tengo como 10 en mi casa, ¿sí? ¿Qué ven de mí? ¿Mi cara y qué? Una pared blanca atrás. Vale, quizás se ve un poquito una TR707 por ahí, pero nada más, ahí está, no se ve nada. No quiero que se vea nada. ¿A qué voy con esto? Primero, el productor, primero, es un ser humano. Si yo me pusiera, atrás mío pusiese todos mis equipamientos y les mostraran lo poronga que soy en el gear que tengo atrás mío, ¿sí? Lo que estoy haciendo es poniéndome en un lugar inalcanzable. Y al ponerme en un lugar inalcanzable, si vos no te abrís primero, no se abre el otro. Si vos no te abrís primero, si vos no demostrás tu humanidad, nadie te va a mostrar la suya. Entonces, abrite. Abrite. Invítalos a tomar una cerveza, anda de visitante, ahora no se puede, está bien, no se puede ni la cerveza ni lo de visitante, pero cumplí la función del visitante. Sos el que visita. Sos justamente un tipo que, si se abre, vas a tener la información necesaria de cada uno. Yo he tenido, en medio de una producción, el fallecimiento de la madre de alguien que tocaba. He tenido la ruptura matrimonial de otro. He tenido, justamente, problemas, qué sé yo, de alguna cantante embarazada que justamente el marido parece que la cuerneaba. ¿Saben todas las cosas que he visto dentro de las producciones y cómo uno justamente tiene que trabajar con eso y entender que justamente tu humanidad va a hacer que eso quizás lleve a un buen término, pero tenés que poder manejar esta cuestión justamente de tu humanidad, de tu relación con el recurso que es humano. ¿Sí? El recurso humano. Cosa, palabra fea, parece empresarial, pero es un, pero es el justamente, si no hay, el músico es lo más importante, es el conducto por donde va a salir toda esa música. Por otro lado, hay otros recursos. ¿Sí? Me fui al carajo con esto, paso de largo. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, me lo van poniendo y después hacemos un set de preguntas. ¿Bien? Otro de los recursos son los recursos justamente materiales. ¿Sí? Y justamente en el recurso humano, obvio, hay uno más que me había olvidado. ¿Quiénes son los que van a participar, además de la banda, como recurso? Si vas a tener un asistente de producción que te lleve las notas de lo que vos decís en los ensayos, si vas a tener justamente un ingeniero a cargo, ¿quién va a ser justamente el asistente de ese ingeniero? Si lo vas a hacer vos, ¿o quién va a ser tu asistente? Esas cosas más o menos tenés que tenerlas claras y tenés que tener claro que la gente que vos elijas se lleve muy bien con justamente la música que vayan a producir. ¿Bien? Hasta ahí para no olvidarme de eso que es importante. El recurso justamente del material técnico o tecnológico. ¿Sí? A ver, esto va a depender justamente de la direccionalidad estética. Ustedes lo que tienen que ver justamente cuáles son los recursos que tiene la banda en sí. ¿Sí? Te va a poder, vas a encontrarte con muchas cosas. Vas a tener que encontrar, te vas a encontrar con muchas cosas. El gran porcentaje del éxito de una producción es, para así decirlo, digamos, responsabilidad, no me gusta decir responsabilidad, pero más o menos es una palabra que puede llegar a caber del músico del músico y su instrumento. Y te va a pasar que tengas músicos buenísimos con instrumentos malísimos, porque la mayoría de la gente grosa no tiene plata. Vas a encontrar gente con mucha guita tocando re mal y haciendo sonar una guitarra pésima, una guitarra de 3 mil dólares haciéndola sonar de 3 pesos. Te vas a encontrar con toda esa fauna. Una fauna muy grande. ¿Sí? Entonces, vos lo que tenés que hacer es entender justamente cuál es el recurso también técnico. ¿Qué es lo que tiene el músico en sí? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué batería tiene? ¿Sí? ¿Qué batería tiene? ¿Qué bajo tiene? ¿Qué tocan habitualmente? Acá me vienen muchas preguntas que siempre me hacen. Y bueno, Jorge, pero si vos estás produciendo una banda y qué sé yo, en la preproducción, ¿qué, qué? Y si no te gusta la guitarra que tiene el tipo, y bueno, conseguís otra, pero justamente esa guitarra la tiene que retocar y no le podés mandar... No, nunca hagan esto de alquilarle una guitarra a un músico el día de la grabación. Porque es como hacerle todo, andar en una moto nueva. Yo, cuando te subís a una moto nueva, te podés pegar un palo si no la anduviste dupla semana, por lo menos. ¿Sí? Entonces, bueno, es eso, ¿sí? Es entender cuáles son los recursos técnicos que tienen, tecnológicos que tienen los músicos. Y después, sus recursos técnicos. Y en el recurso técnico entendamos que no estoy hablando de la técnica, de la tecnología, sino de la técnica de cómo abordan el instrumento. Sabe agarrar los palos, sabe agarrar una púa. Tenés mucho poder de observación, tenés que observar muchísimas cosas que suceden en un ensayo en la preproducción. ¿Sí? Las preguntas, obviamente, son un montón las que se le hace a un músico en las charlas de preproducción. Pareces un agente de la CIA, casi. ¿Sí? Porque tenés que conocer todo. Todos los recursos que tenés a mano. ¿Y cuáles son los recursos socioeconómicos? La guita. Hay guita. Hay plata. Hay plata para un romafónico. Hay plata para un guión. Hay plata para un bulo. Hay plata para algún estudio. Hay plata. ¿O no la hay? ¿Cuentan con eso? No porque a vos te interese solamente la plata. ¿Sí? No hay plata para nadie. Sí, bueno, ahí está. no creo que puedas hacer mucha con una dirección estética. Entonces tenés que buscar recursos vos como productor y hacerles a ellos mover para que consigan las cosas. ¿Sí? Hay muchas cosas que van a necesitar. ¿Bien? Bueno. Seguramente me estoy olvidando de cosas. Quiero apurármelo. No es que me quiera ir a comer, les digo, pero es como que ya me pasé lo que ya me dijeron, entonces voy a seguir un poquitito más. Tenés una canción, podés producir. Listo. ¿Qué trabajás en la preproducción? La estructura la tenés que... Ah, esperen, esperen. Stop. Chiquiar, decirles esto porque es muy importante. Stop. Cuando vos vas y escuchás una maqueta, no escuches maquetas. Me acuerdo porque alguien puso maqueta, maqueta, maqueta. No, no, maqueta no, la maqueta miente. La maqueta miente, te la editaron, loco, te la editaron, te chopearon todo, la pusieron prolijito y te lo enviaron. Caíste en la trampa. No sea ágil, anda al ensayo y entendés cómo es la banda. La maqueta no. Eh, te paso la maqueta, sí, seguramente. La tocó todo, lo lupió todo y lo tiró ahí. ¿Sí? Escucha y conoce. Acuérdate de lo que te digo. Conocé que es lo que... Uno tiene que conocer lo que va a producir otra vez. Conocelo. Bien, genial. Entonces, una vez que vos conoces, hay que ver qué cosas tiene que tener la banda. ¿Sí? Antes, cuando tenés una canción. Primero, todos tienen que conocer la canción. ¿Bien? Y todos tienen que conocer, si es posible, lo máximo, lo que hace el otro. conocer los arreglos del otro. ¿Qué es lo que toca el otro? Es importantísimo que cada uno, cada engranaje de la banda, no solo sea reconocido por su nombre, sino es reconocido por lo que hace. Entonces, lo que hace es importante y reconocer dónde están justamente, eso es tu laburo, dónde están el valor y dónde está la falla de cada uno para ayudarlo. y dónde están esas cosas. ¿Bien? A ver, ejemplo, baterista. ¿Ustedes saben qué consejo nos das cuando la banda a preproducir no es buena musicalmente pero quieren ser más grande que los Rolling Stones? Bueno, ahí empezamos con las preguntas que me gustan a mí. Bueno, bien, vas a preproducir una banda que no es buena. ¿Sí? ¿Tiene algo esa banda? Porque, completame la pregunta, o sea, ¿tiene algo bueno o no es buena? Porque si no es buena no la produzcas. Así de simple. ¿Tiene potencial? Bueno, ahí está, tiene un potencial, tiene una cosa, tiene un potencial, pero hay que arreglar muchas cosas. Bien, ejemplo, Emi, suponete que vos sos parte de esa banda que se cree de los Rolling Stones para decirte así. Entonces yo te estoy hablando a vos, Emi, y te digo, che Emi, qué bueno, che, este, ¿sabés que cuando tocaron esta canción hay algo que no entendí? Vos no entendés. Él sí entiende, vos no entendés. Entonces vos le decís, mirá, Emi, hay algo que no entendí. ¿Sí? No entendí. ¿Me lo puedes tocar de vuelta? A ver si lo puedo, lo puedo entender. Todo el tipo lo toca de vuelta. ¿Sí? Muchas veces, muchas veces, los errores o cosas que tiene la banda los va solucionando pero el que no entiende sos vos. ¿Para qué? Para que ellos escuchan, ah, ¿sabés que los sigo sin entender? A ver si toca Pedro con Juan, el baterista y el bajista. Ah, creo que ahí está. Ah, yo creo que ahí está. Sí, 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 sí. No, no es una táctica, Lucía, es una forma de justamente, pero ¿por qué lo digo esto? Porque un productor no es un crítico musical, no tiene, no tiene nada de crítico musical. Los críticos musicales a las revistas, a la indie pop, ¿sí? O sea, el productor musical no es un crítico, no valora, no hace esas valoraciones críticas, no critica, propone, ¿sí? Es un tipo que suma, que propone. Entonces, si vos vas a ser productor musical, vas a proponer, no vas a criticar, ¿sí? Vas a justamente a proponer instancias. Entonces, con Emi estábamos en esto, que yo le digo, che, no escuché bien, ¿viste? Entonces, podés tocar vos con vos, vos con vos, ah, bueno, cuando sabés cuál, vos ya sabés cuál es el problema. Está el problema, X, ¿sí? Están fuera de tempo, suponete. O, peor de todo, peor, cuando le tenés que hacer cambiar al tipo de tonalidad, porque el cantante está cantando tan fuera de registro, que no genera los armónicos necesarios que hacen que esa voz sea transparente y que ese Neumann funcione, ¿sí? Porque no lo vas a poder grabar con nada. Bien, suponete, ese es uno de los graves problemas cuando justamente la de cambiar tonalidad, ¿sí? Sí, Facundo, pero hay que hacerlo central. Bueno, ¿cómo le haces entender eso? Por Dios. Bueno, bien, es un trabajo muy bueno, es un trabajo muy bueno agarrar y entender una cosa. Ningún productor musical no sabe los temas. Yo cuando voy a producir una banda, sé tocar los temas. Me cuelgo a la guitarra y los toco. Los doce, los siete temas me los tengo que saber de memoria, los tengo que tocar de arriba a abajo. Tengo que poder sentarme a un piano o a una guitarra con lo que toque y justamente tocar el tema de ellos. Sos el primer fan. Ya ellos te contrataron, o sea, ¿cómo se es entender eso? Porque justamente vos, no solo sos el primer fan que sabe tocar todos los temas de ellos, sino que también te pusiste a la altura del humano, pero es como si vos fueras el CEO de una empresa. El CEO de una empresa ¿qué hace? Justamente maneja la empresa, pero no es el dueño. El dueño si quiere le pega una pata en el culo, chau, se fue el CEO y pasa otro. O sea, sos una persona con una valoración, justamente ponés manejar a la banda, pero sos un empleado de la banda y siempre tenés que ponerte en el lugar del empleado. eso te va mucho a ayudar en el tome de decisiones. Pero espera, en la tonalidad en sí, yo habitualmente ¿sabes lo que hago? Es justamente cuando veo que el cantante está apretado, me lo gano al cantante y ¿sabes lo que hago? Le toco la misma canción dos tonos abajo y el cantante dice ¡guau! ¡ay loco! ¡qué bien! ¡qué bien que me siento! ¿qué sé yo? Ya te ganaste el cantante, el cantante va a ser un aliado tuyo que va a hacer que todos los demás cambien y le haces entender al otro desde la escucha porque justamente el tema es que le escucha el otro desde afuera como vos lo estás escuchando desde afuera. Por eso es muy bueno que vos aprendas los temas de memoria y los puedas tocar sin que seas un prodigio o ningún instrumento pero sí que puedas tocar los temas y que los puedas cantar para que ellos lo escuchen desde afuera también al tema tanto en su estructura en su tempo estas cosas que yo puse acá que bueno no sé si vamos a llegar a tiempo pero bueno no importa a ver otra cosa es terminen las propuestas con la pregunta ¿saben cuál es la pregunta? ¿saben cuál es la pregunta esencial fundamental de un productor? bien se las voy a decir cada vez que propongan algo terminen la frase con esta pregunta ¿qué les parece? ¿qué les parece? ¿qué te parece? cuando vos cerrás esa pregunta cerrás con la pregunta ¿qué te parece? estás justamente dándole ¿sí? pie a que ellos te digan que sí o un casi sí y y bueno probemos listo ya está bueno probemos ahí está aprovechá y ponés y ponés la quinta y acelerá porque es tu oportunidad el qué te parece es vincular en la decisión a los otros ¿sí? ya cuando alguien ¿qué te parece? son dos de tres de una banda y bueno ya sos el tercero sos vos o sea ya estás en el empate entonces podés podés ganar podés ganar ¿sí? bien bueno nada cuando uno tiene una canción tiene que conocer obviamente tocarla de pe a pa conocer su estructura conocer si justamente no está desbalanceada esa estructura pensar que iba a hablar de Ramó iba a hablar de un montón de cosas bien no importa el tempo ¿está un tempo adecuado? ¿sí? ¿está un tempo adecuado? bien sí está muy acelerado ojo ojo que los tempos que el tempo parece una gilada pero bajar dos BPM a algo puede hacerlo grubear mejor entiendan una cuestión la mecánica esto es la mecánica o esto es la mecánica o sea lo que físicamente hace un músico es su mecánica ¿bien? entonces quizás dos BPM para abajo hacen que el tipo esté más holgado o dos BPM para arriba para que el tipo se ponga un poco tight un poco más apretado ¿sí? y eso hace que justamente el tema cambie un montonazo y el groove cambie un montonazo ¿sí? bien métrica métrica y pulso acuérdense esta diferencia una cosa es el justamente el métrica pulso y acá voy a poner una cosa más ¿sí? métrica pulso y compás ¿bien? me faltó compás poner soy un gil bien iba a decir una mala palabra perdón este el pulso es una constante ustedes ya lo saben ahora cuando ustedes acentúan bien el pulso tienen groove el groove es la buena acentuación ¿sí? del pulso ¿sí? no métrica no es compás no señor métrica no es compás voy a explicarlo ahora compás es cuatro por cuatro cinco por ocho seis por ocho tres por cuatro ¿bien? ¿perfecto? bien es algo que yo anoto en un papel para tener justamente una sensación ahora es lo mismo acentuar ¿sí? justamente miren a ver ¿quiénes cuántos son músicos acá? es un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro eso es un cuatro por cuatro ¿bien? lo escribiste en una hoja bien cuatro por cuatro ahora si yo hago un dos tres cuatro dos tres cuatro dos tres tan 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 ¿sí? o hago una síncopa ¿sí? o adelanto una nota pongo un silencio de corchea y acentúo a la de arriba y justo hago una síncopa creo quizás otra cosa ¿sí? es decir métrica es la sensación rítmica que puede generar un compás puede estar escrito muy fácil ¿sí? ¿para qué? porque si vos a un músico no le podés escribir complicado para que toque tiene que tocar simple ¿sí? entonces a veces la métrica no es lo mismo es saber entender que la métrica es donde uno pone los acentos dentro del compás para que tenga groove ¿sí? ¿se entendió lo del groove? la buena acentuación del pulso ¿sí? genial entonces justamente una cosa es lo que vos escribís en el pentagrama y otra cosa es cómo querés que suene ese pulso ¿sí? bien dinámica uff bien dinámica cada parte de la estructura de un tema en general tiene su dinámica ¿sí? ustedes calculen más o menos que la introducción de un tema la A la B volvés a la A' volvés a B' hacés un C y terminás con un otro no importa entendés la estructura del tema bueno cada parte de la estructura de un tema o sea cada parte de una estructura de un tema tiene un rango dinámico tiene una dinámica y la dinámica la podés generar de diferentes maneras hay una dinámica que es puramente armónica o sea cuántos armónicos generás ¿sí? bien entonces vos siempre calculá de poner un número a tus dinámicas yo siempre digo a mis alumnos de 5 a 10 ¿sí? 5 es el pianísimo y 10 es el fortísimo entonces te vas fijando cuál es la dinámica en cada parte de la estructura del tema y cómo lo lográs lo podés lograr por adición por sustracción ¿sí? podés lograrlo por justamente un complejo armónico o sea cómo arreglaste en qué posición pusiste las guitarras cómo hiciste resonar ciertos armónicos en algún lado para que resuene más y cómo hiciste acordes cerrados en otro lugar para que resuene menos por sustracciones decirle al guitarrista que toca la segunda guitarra en esta parte vos no toques ¿no? ¿y qué hago mientras? nada no toques y entonces el tipo dice ¿y qué voy a hacer en vivo? y tirate al piso no sé prendele fuego a la guitarra pero no toques ¿sí? en el disco no importa lo que hagas si no estás no estás no toques ¿sí? entonces sí Fede vos la evidenciaste esa ¿no? entonces justamente justamente uno tiene que decirle una parte es el business justamente entonces la estructura o disposición de las texturas aporta a la dinámica entonces la estructura o disposición de las texturas aporta a la dinámica sí sí Facundo sí o sea acuérdense algo muchas cosas también la compresión y la y la o sea la compresión y la descompresión del ritmo una cosa cuando vos tocas ritmos muy lentos y cosas cuando tocas ritmos subdivididos a valores de de semicorcheas generas más armónicos también ¿sí? o menos armónicos o más armónicos hay una compresión hay muchos ejercicios que uno tiene que lograr para que haya diferente rango dinámico ¿sí? a ver acuérdense de Fletcher el Batman y Robin de la acústica Fletcher y Munson loco a ver acuérdense las curvas de estos tipos y sufones ¿sí? ¿qué se acuerdan? acuérdense que además de eso ellos lograron entender que la gente que justamente cuando escuchan formas de onda complejas con armónicos interesantes escuchan también que suena más fuerte ¿sí? entonces ahí es donde vos tenés que elegir entre un pre-valvular o otro tipo de pre qué sé yo cuando vos decís bueno en esta parte voy a grabar con un pre-valvular porque claro es una válvula termoiónica acuérdense que las válvulas termoiónicas son las que justamente elevan los armónicos de segundo grado entonces justamente los armónicos de segundo grado son los pares son las octavas hace que el sonido sea más gordo después ahí pueden utilizar lo que es la intermodulación para generar más armónicos de otro tipo de coloración en otra parte del tema entonces eso hace que la estructura dinámica vaya cambiando por una cuestión armónica relacionada con la tecnología otra parte puede ser relacionada de en qué posición toca la guitarra cómo la tocan o dónde tocan el bajo o cómo toca la batería con qué palo con qué accionan acuérdense que en justamente en el ataque de la envolvente sonora o del transiente de cualquier instrumento está toda la información armónica eso lo decía Pierre Schaeffer acuérdense que esa información está en los instrumentos entonces justamente cómo vos abordás el instrumento cómo lo atacás si lo tocaste con púas si lo tocaste con dedos si lo frotaste lo que hiciste generaste un armónico diferente entonces aprovecha todas esas cosas para que cada parte de un tema tenga su personalidad y ayudar a ese discurso miren yo quiero cerrarlo con esta cuestión cuando alguien te cuenta bien un cuento no te lo olvidás más en tu vida había una vez en un bosque un lobo grande malo una niña muy chiquita ¿sí? el que te contaba un cuento así el que te contaba un cuento así mantenía tu atención sí, mi hija los cuentos los cuentos que se los cagazos que se ha mandado Violeta bueno lo que digo yo justamente es que el que cuenta bien un cuento mantiene la atención del espectador y mantiene la atención justamente en la narrativa musical y es lo mismo cuando ustedes saben justamente arreglar dinámicamente una obra musical justamente están haciendo una buena narrativa bueno preguntas y cerramos ¿estamos bien? perfecto Jorge bien respondo a preguntas mientras que escriben nada te quería agradecer de vuelta gracias por esta gran charla y avisar a todos los chicos que esta charla va a estar subida al canal de YouTube de Tamaba daremos la información cuando esté completa vía YouTube bien acá justamente Violeta me está diciendo por Whatsapp dice mamá cuando venís a cocinar si soy el cocinero de la casa soy el cocinero oficial si me encanta cocinar así como me gusta mezclar y producir me gusta cocinar y hoy no hoy me parece una buena mezcla si hay que mezclar una buena mezcla si si bien no hay preguntas perfecto si no hay preguntas bien si si la cocina y el audio están bien relacionadas imagínense es directamente proporcional una buena cocina a una buena mezcla digamos ninguna mezcla si eh como te comunicas con una persona que quiere hacer un tema y no es músico que tema eh si eh mira no yo no no sé si produciría eh o sea que no es músico pero tiene mucha intuición y que se yo este hablale con su idioma aprende el idioma ¿sí? sí en géneros como el trap sí en realidad en géneros como el trap eh casi siempre sos un productor hasta muchas veces este coautor ¿sí? este tenés que enseñarles con el ejemplo ¿sí? mirá mirá fíjate como suena acá ¿sí? y acá no hay una disputa tampoco de quién sabe más o sabe menos sino hacerles entender que dónde está el groove ¿sí? y si no tenés cómo explicarles mostrar ejemplos ¿sí? este a mí siempre las referencias me hicieron me ayudaron muchísimo este es verdad ¿sí? es elucida en géneros como el trap sucede mucho uno tiene que justamente este conocer comprender lo que decía yo saber y ser ¿sí? si no sabes y no si no sos ni sabes en eso y yo no lo produciría ¿sí? tenés que ser parte de de eso tenés que poder ser parte de eso escuchá mucho trap ¿sí? y escuchá y andá las plazas y fíjate cómo vivencian ellos eso para poder comunicarte con ellos con la de la cocina obvia obviamente lo que estaba diciendo ¿sí? una buena mezcla la diferencia entre dos chefs que mezclan bien entre qué sé yo no sé no voy a decir nombres pero yo tengo mis favoritos obviamente acá en Argentina este pero lo que digo es nada es cuánto le ponen si uno le pone pimienta roja y uno le pone pimienta negra a otro le pone dos claras de huevo y otro le pone una y media ¿sí? o sea nada y además casi siempre la cocina es con cuánto amor lo haces o sea que si lo haces con amor obviamente va a estar buenísimo vas a saber todos van a saber apreciar tu comida es más si yo le digo cuál es la comida favorita de ustedes siempre va a ser estar relacionado con una abuela con una madre con alguien con un padre con un tío ¿sí? o sea y eso es justamente lo más importante es quién lo hace cómo lo hace y es una parte fundamental ¿sí? ¿sí? con otra vez es todo lo vivencial no hay preguntas entonces Gaby gente les mando un abrazo ¿sí? pasen muy bien esta cuarentena quédense en casa cuiden a los demás ¿sí? este y nada ¿sí? pasenla lindo y y estudien y hagan música produzcan música bueno Jorge muchísimas gracias de vuelta te lo vuelvo a repetir espero que tengas una buena noche prendan las cámaras que quiero verles las caras loco dejales prender las cámaras un poquito ahora la gente está gritada y voy a habilitar al chat por favor por favor bien genial buenísimo bueno un grosso Matu Gustavo gracias gracias Teo gracias Matías gracias Facundo muchas gracias a vos Jorge gracias a todos este bueno nada sigan produciendo sigan estudiando están en una institución que es muy reconocida muy buena este nada sigan en esa y y disfrútenlo y los que ya son músicos como Matías que está ahí arriba como Leuchi que está ahí como Matu también acá también Aracri gran músico de pop este bueno nada pásenla bien y nos estamos viendo fe de salud también si bueno muchísimas gracias Jorge muchas gracias no Gustavo gracias por la invitación le hola gracias a vos por coparte la verdad que está buenísimo que se copen este tipo de eventos lo están organizando los alumnos y estamos creciendo y la verdad que nos hacía falta una clase de producción porque sinceramente no encontrábamos quien se copata para para regalarnos dos horas y brindarnos tanta información así que te si me quedé con ganas me quedé con ganas pero bueno hay otras responsabilidades o sea que bueno nada muchísimas gracias a ustedes también por estar si es un aporte más gracias bueno hasta luego todos nos vemos gracias